Pues, muy buenas noches, seguimos aquí en República de Lectores, y el día de hoy vamos a platicar con dos invitados acerca del Día Internacional de las Lenguas Maternas, y ellos son Martín Tonalmeyotl y Yuyé Campos León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Yuyé Campos León. Soy originario de la comunidad de Tototepet, municipio de Tlapa de Confort, ubicado en la región de la montaña del estado de Guerrero. Municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. Hola a todos, pues yo me llamo Martín Tonalmeyotl, originario de la comunidad de Atzacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. Pues soy hablante de la lengua náhuatl, y bueno, también me dedico a escribir cosas como la poesía, un poco textos de reflexión, y bueno, cosas que tienen que ver con la escritura. Yo he visto que hay muchos anuncios, carteles, infografías, y mucha información acerca del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Pero ustedes, ¿cómo sienten todo este tipo de información? ¿Creen que eso abona a una identidad indígena? No sé si quisieran que comencemos con esta pregunta. Sí, sí, sí. Adelante, Martín. Quien guste, quien guste, la verdad, no puedo decir. Vaya, ya yo contesto. Ok. Bueno, el Día Internacional de la Lengua Materna, este tipo de publicidad que se hace en todos los medios de manera formal, abona, ahora, el porcentaje de lo que abona, cuánto influye para que las comunidades originarias se sientan apoyados de la mano gubernamental, ¿no? Para este tipo de campañas. Yo siento que, desde mi perspectiva personal, de que es igual a una campaña publicitaria que solamente es para un día, es decir, el 14 de febrero, como el Día del Amor y la Amistad, ¿no? O como el 10 de mayo, ¿no? Entonces, las comunidades siempre estamos ahí, la lengua materna hemos estado aquí, seguiremos estando. Entonces, yo creo que, más que una campaña publicitaria que sea nada más por un día, no, tiene que verse reflejado en políticas públicas, por derecho que tenemos los pueblos originarios, para seguir, este, tener, ¿no?, el acceso a todo tipo de programas, desde, en este caso, a la lectura, a la escritura, y, bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, yo pienso que sí, se ayuda un poco en la difusión en cuanto al festejo del Día de la Entresión de la Lengua Materna, pero, en realidad, no aporta nada a las comunidades. Primero, porque esta información no llega a los pueblos. ¿Por qué? Por falta de televisión, falta de información. Todo esto que se está llevando a cabo, pues, se lleva por ahora en medios digitales, porque no se puede presencial. Pero se sigue haciendo en las cabreceras municipales, en las ciudades, bueno, en lugares donde la lengua no se habla. Y donde la gente habla, en realidad, no sabe que existe un diente, es una lengua materna. Pero, además, este, pues, el festejo solamente es como una manera de justificar de que algo se está haciendo. Por supuesto que se debe de ser aparte, porque es nuestro derecho. Pero la gente no lo sabe, y si lo supiera, quién sabe cómo funcionaría, funcionaría, porque también nuestra gente, mucha gente es monolingüe en su lengua materna, pero también mucha gente de nuestros pueblos, que ve como que estas noticias, este tipo de actos, pues, no puede entender porque no sabe leer y escribir. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Yo creo que la gente de nuestros pueblos, lejos de festejar, habla la lengua todos los días. Nosotros hablamos todos los días cuando se puede, desde el teléfono, porque no estamos en la comunidad, en mi caso. Pero yo creo que eso abona más que a lo que hace el Estado. Sin embargo, es un derecho que se debe de ejercer, porque es nuestro derecho. Pero falta mucho. Siempre he dicho que el Día Internacional de la Lengua Materna se debería de festejar en las comunidades hablantes, no en las ciudades. Pero no se hace y todavía no hemos podido llegar a las comunidades. Entonces, hay una discusión ahí de que si sí o no. Yo creo que sí, pero falta que lleguemos al verdadero corazón donde se habla la lengua. Sí, tienen razón, porque digamos que son campañas, como mencionaba Yuye, son campañas publicitarias, pero dirigidas en su mayoría a personas que hablan o español o que son bilingües, ¿no? Que hablan español y alguna otra lengua. Bueno, su lengua materna y segundo idioma español, ¿no? Pero no, por ejemplo, pensando que tienes razón, la publicidad ayuda porque se difunde una idea y muchas veces la difusión de la idea hace que nosotros la tengamos más presente, ¿no? Pero eso es como querer educarnos a, en mi caso, desafortunadamente yo solo hablo español, entonces es como que nos quieren educar a los que hablamos español diciendo, oye, aunque hablas español hay más idiomas, ¿no? Pero en realidad el discurso debería ser al revés. Entonces, debería ser dirigido a las personas que hablan sus idiomas, sus idiomas, todos los otros idiomas de nuestro país, no exclusivamente el español. Digamos que nosotros tenemos mucha información en español 365 días del año y aquí estamos hablando de gente que tiene sus idiomas, su primer idioma materno de otras lenguas indígenas y solo un día y ni siquiera está en su idioma, casi todo está en español, ¿no? Sí, así es. Yo diría que eso ayuda a sensibilizar porque lo que ha pasado también es que en las comunidades urbanas pareciera que no existimos, o sea, pareciera que estas lenguas no existen. Siempre digo que cuando se habla de idiomas europeos, el alemán, el francés, el inglés, el italiano, uno por más, aunque no los conozca, cuando va caminando, escucha, los entiende y medio dice, pues es francés o es alemán o es italiano. Pero cuando encuentra dos personas de alguna comunidad tautil, celtal, chontal, concap o náhuatl, ni siquiera se le llega a la cabeza qué se está hablando, dice, ah, está hablando una lengua indígena. Pareciera que eso no tiene importancia y pareciera que todas las lenguas originarias son iguales y pareciera que todos se escuchan igual o no sirven para lo mismo o sirven para lo mismo entonces yo creo que hay muchas cosas que debaté hay muchas cosas que pensar que no se ha hecho y bueno, de las dos partes, tanto la gente de las ciudades como la gente de las comunidades que llega a las ciudades y que también se tratan de divorciarse de esta cultura de donde provienen Sí, tienes razón Creo que querías comentar algo también Yuye Principalmente este tipo de de acuerdo a la pregunta que nos hacías la publicidad en gran medida los pueblos originarios carecen de educación entonces prácticamente la campaña está hecha para quienes han estudiado y prácticamente en las comunidades como decía Martín, no llega y si llega pues no le entienden porque no tuvieron un nulo acceso a lo que es la educación Pero educación formal ¿no? Educación formal de la escuela porque la otra educación que no se enseña es la que se enseña en la casa en la familia el respeto a la naturaleza las formas de convivir las formas de trabajar y eso no se enseña y es lo que no se toma en cuenta dentro de la educación formal Perdón Damiana pero No, no, no No, la palabra es de ustedes Bueno, Martín y yo ya están tomando dos temas muy importantes que me gustaría continuar que es el tema de la educación formal la educación académica vamos a llamarle y por otro lado la educación que proviene de la cultura porque todas las culturas que habitamos en México todos tenemos una característica es el idioma ¿verdad? que ya de por sí son bastantes 68 pero dentro de cada idioma viene toda una cosmovisión entonces son dos tipos de educación que tenemos una que viene desde nuestras comunidades desde nuestros usos y costumbres y otra que vamos adquiriendo en el ámbito académico ¿cómo ven ustedes esta? ¿existe una unión en esto? ¿o se van por caminos separados? ¿qué opinan de eso? Bueno, yo pienso que hace falta trabajar mucho ¿no? Justo platicábamos con Yuye antes de esta transmisión que pareciera que el problema de las comunidades originarias es que ellos no dominen el español o no conozcan como estos conceptos que se manejan dentro de la escuela de la educación básica dentro de la universidad como estos conceptos formales occidentales pareciera que esto es un problema porque nosotros no entendemos o no alcanzamos a entender todo lo que se nos se nos dice sin embargo todos los maestros que llegan a enseñar a las comunidades pues son monolingües ignoran todo lo que hay a su alrededor empezando con la lengua la forma de saludar de convivir de trabajar de hablarle de preguntarle a un niño ¿qué te duele? ¿por qué no le entiendes? son tan ignorantes que no pueden hacer ni siquiera esa pregunta entonces pareciera que el problema somos nosotros cuando en realidad el problema viene del Estado forma gente monolingüe forma gente que manda gente que desconoce una cultura distinta con la que convive a unos kilómetros pero no lo sabe y pareciera que la educación debe de ser distinta ¿no? cuando la educación debería de ser de alguna manera ¿cómo le llaman ahora? pluricultural bilingüe etcétera pero se nos sigue viendo como un problema nosotros en todos los aspectos aspectos de economía de educación de ciencia de cultura pero no es así solo que la visión del Estado sigue siendo monopolizar y educar al indígena a su modo quitándole lo que tiene de riqueza lingüística cultural y de medio ambiente entonces yo creo que por ahí debíamos de empezar no hemos empezado los derechos ahí están están escritos y tenemos derechos pero no se ha comenzado a trabajar esa parte apenas nosotros queremos hacer pero falta todavía por llegar ahí respecto a tu pregunta Damiana es que son 68 lenguas y que si cada lengua tiene una cosmovisión es exactamente así cada lengua cada lengua materna ve una forma desde imaginar desde imaginar las cosas desde la tradición desde cómo ver la madre tierra el agua las montañas las nubes toda esa forma forma parte de una cosmovisión de una relación también social dentro de los pueblos originarios y entonces cuando nos tratan de fusionar con esta hegemonía del castellano de ver las cosas pues prácticamente se va perdiendo nuestra cosmovisión como pueblos originarios los pueblos originarios tienen una relación muy estrecha con la naturaleza con los demás seres vivos con los animales y entonces esta relación con una fusión que se dio del mestizaje pues parece que se va perdiendo ¿por qué? porque ven bueno se empieza a ver más el individualismo cosa que no ha perdido una comunidad originaria ¿por qué? porque ahí existe todavía una relación estrecha con todos estos elementos que te he mencionado la madre tierra con el vecino con los compañeros por ejemplo una comunidad existe el tequio ¿no? formar y sacar el trabajo juntos no sé esta manera de hacer comunidad es una forma también de hacer de nuestra cosmovisión como pueblos originarios y esta idea de que no de que pareciera que eso no es importante ¿verdad? que lo importante es cómo vienen de los lugares urbanizados perdón Martín querías comentar algo también está apagado tu micrófono perdón este yo creo que tenemos que redefinir muchos muchos este términos y también reeducarnos de alguna manera los que somos de los pueblos y los que no somos de los pueblos citando a Eduardo Galeano dice que nosotros no tenemos lengua idioma sino dialecto no tenemos dice danza sino folclor no tenemos filosofía sino cosmovisión no tenemos arte sino artesanía y yo creo que la cosmovisión es un concepto pues que cualquier pueblo puede tener sin embargo este concepto de cosmovisión se lució a los pueblos porque se supone que la cosmovisión está por debajo de la filosofía entonces a esto que le llamamos cosmovisión en realidad es filosofía que se les se les ha hecho a un lado de los pueblos solamente para minorizar así como cuando hablamos de idioma se dice que no hablamos un idioma sino un dialecto y dialecto es la mínima parte de una palabra ¿no? por ejemplo cuando decimos este niño chamaco squingle guache bueno el dialecto del español redefine o este define de muchas maneras al ser este que se llama niño ¿no? entonces eso se llama dialecto entonces por ahí debemos de empezar yo creo de practicar porque siempre escucho cosmovisión y en realidad no tenemos una cosmovisión tenemos una manera distinta de interpretar el mundo de ver el mundo de convivir con el mundo y el mundo es todo el agua la tierra las personas la forma de vida cotidiana y eso a eso se le llama filosofía pero no hemos llegado ahí de repente bueno nada más quería ahondar esa parte no está muy bien o sea como sin darnos cuenta a través del lenguaje también estamos ejerciendo un colonialismo ¿no? hay palabras que se aceptan que se hable en las culturas indígenas hay palabras que no ¿no? pero tienes muchísima razón la filosofía es una manera de interpretar la razón de lo que acontece y si es acerca de reflexiones por supuesto que si es filosofía pero yo recuerdo mucho de esta palabra de cosmovisiones si tienes mucha razón quien lo hizo un poco famoso fue justamente un europeo ¿no? entonces fue decir no me acuerdo es Lankersdorf creo que se llamaba fue de los más famosos que vivió un tiempo en las comunidades indígenas de Chiapas y entonces a partir de ahí hizo unos tratados y tal y todo y hablaba de las cosmovisiones pero bueno tienes razón es filosofía ¿qué otras cosas crees que bueno empezando con fíjate la manera en cómo nosotros hablamos nosotros mismos como mexicanos hablamos estamos marcando diferencias entre lo que va a ser indígena se va a pronunciar así y lo que no va a ser indígena se va a pronunciar asá pero con este con este colonialismo qué fuerte que desde el idioma nosotros ya estemos ejerciendo un colonialismo ¿verdad? si si quieres yo empiezo otra vez claro hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas que por debatir y cómo decir arreglar el caminito pues con tantos baches ¿no? yo decía que por ejemplo cuando hablamos de literatura es lo que yo conozco siempre se habla de literatura indígena ¿y por qué literatura indígena? ¿qué es literatura indígena? ¿no? bueno literatura indígena es que la lengua chontá la lengua chó la lengua tzeltá la lengua soque náhuatl tunzá viñundá mepa cualquiera que sea pareciera que es igual y pareciera que es lo mismo porque se llama literatura indígena cualquiera que se escriba en estos idiomas y eso es un error muy grande ¿no? porque cuando hablamos otra vez nos vamos a Europa se habla de literatura portuguesa literatura italiana literatura francesa alemana etcétera ¿no? inglesa si quieres entonces nuestras literaturas no son indígenas también si vamos por esa parte vamos a hablar de literaturas mexicanas ¿por qué? porque por cada pueblo que tenemos por cada idioma que tenemos se puede crear una literatura muy propia ¿y por qué propia? porque cada lenguaje es un pueblo y cada pueblo tiene su propia manera de decir las cosas de interpretar las cosas y de hacer poesía en este caso ¿no? de hacer literatura oral o lo que se le quiera llamar dentro de los géneros literarios entonces por ahí pero nos pasa en todo educación indígena salud indígena todo todo indígena indígena pareciera que nos parecemos cuando en realidad los pueblos somos tan distintos si nos parecemos en una cosa es muy importante en la manera de interpretar y respetar el mundo ahí si nos parecemos en la manera en cómo nos organizamos de manera colectiva ahí si nos parecemos pero en todo lo demás decimos cosas distintas decimos los nombres distintos tenemos los dioses distintos entonces no puede ser literatura indígena y no puede ser todo indígena tiene tiene que tener todo o tiene que llamarse todo con su propio nombre y hasta que establezcamos como que esa regla cuando se habla literatura literatura náhuatl pensamiento náhuatl economía náhuatl yo creo que ahí ya vamos a estar abriendo un nuevo camino para poder socializar nuestro lenguaje y para poder también socializar con otras personas y con otros mundos claro es dignificarlo no es como como muy bien dices nosotros podríamos ser como la unión europea la unión europea hablan portugués inglés español alemán flamenco y nadie les dice nada y porque nosotros no podemos decir somos la unión mexicana hablamos español mixteco zapoteco maya yucateco zeltal xoxil rarámuri porque no decimos lo mismo perdón yuye sí es bueno yo me quedo con la pregunta anterior sobre el colonialismo del lenguaje igual estábamos platicando con martín antes de iniciar esto y es la resistencia de los pueblos a mantener los nombres también de las de las personas en nuestra lengua materna en mi caso yo me llamo yuye se indica piedra brillante y bueno ahora sí que en castellano me llamo piedra brillante y en mixteco me llamo yuye pero también hay otras personas que siguen manteniendo esta tradición de nombres originarios por ejemplo yitalibi itayá yuyita tayú okoyita entonces esta parte que nos dices tú de la colonia del lenguaje en cierta parte sí se puede ¿por qué? porque hace unos días estaba escuchando yo como como el el lenguaje estaba invadiendo ¿no? nuestra nuestra lengua había un anuncio de en mixteco y decían ¿no? este anuncio era para alumnos de primaria ¿no? tienen que subir sus trabajos al whatsapp pero el 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 anuncio era en mixteco y decían la palabra whatsapp o sea entonces ya estamos ahí como que mezclando nuestras nuestro lenguaje pero también es una forma de resistir de con 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 nuestro lenguaje el mantener y seguir manteniendo los nombres originarios sí nombres y prácticas yo estuve revisando tu biografía y pues eres académico te has ido por esta parte y quisiera preguntarte en particular ¿cómo ves el la la comunicación en lenguas en idiomas indígenas dentro de la universidad y te pongo en contexto ayer me parece o antier salió en un periódico de un joven en Yucatán un joven que quería defender su tesis en maya en maya yucateco y le dijeron que no porque pues no había profesores que le pudieran guiar en este camino de de redactar una tesis en maya y pues la defensa también porque pues los profesores tenían que ser también maya hablantes para poder hacer todo el proceso de defensa de tesis en maya y también le comentaban pero bueno ¿para qué lo vas a hacer? ¿para qué vas a hacer ciencia? ¿para qué vas a desarrollar una tesis en maya si no se va a leer ¿no? entonces ¿cómo ves tú esta comunicación en idioma en los idiomas indígenas dentro de los contextos universitarios? Bueno desde mi perspectiva la academia está colonizada con esta visión estadounidense y con una visión eurocéntrica ¿no? si tú revisas la mayor parte de los posgrados te piden el nivel de inglés TOEF lenguaje escritura y lectura y entonces si tú como como indígena ¿no? este tienes la lengua materna y el español y quieres acceder a un posgrado pues prácticamente lo que te piden no es tu lengua mixteca o otro por ejemplo el náhuatl ¿no? te piden inglés y el segundo aunque sea lectura que puede ser el portugués o el francés o el italiano y entonces tú cuando escribes lees para estar ahora sí que en la frontera del conocimiento le llaman los académicos tienes que estar al ritmo de la academia estadounidense en este caso yo estudié ciencias políticas y dice no la escuela estadounidense es la frontera del conocimiento en cuanto a análisis o la escuela de este europea ¿no? y entonces tienes que hablar para entender a ellos pero pues no no revisan o no se bajan a las relaciones que están teniendo las comunidades originarias ¿por qué? porque también hay una relación ahí de de una dinámica política de una dinámica social y cómo nosotros vamos a entender eso ¿no? quizás nosotros tenemos un acercamiento ¿por qué? porque conocemos nuestra dinámica social nuestra dinámica política y lo entendemos quizás nos nutrimos con una parte de la literatura ¿no? que viene allá pero ya es por ahora sí que por rigor académico o porque porque nos dicen no tienes que dominar esto para entender tal cual a ver pero eso es para entender de otras formas otras sociedades pero para entendernos a nosotros no necesitamos recurrir mucho a ese tipo de literatura sino también con nuestros antropólogos nuestros sociólogos que salimos de comunidades originarias que llevamos un conocimiento previo a este lenguaje académico Martín si quieres comentar algo si yo pienso que las universidades son las casas con más discriminación en cuanto a este tipo de estudiantes por ejemplo este estudiante que comentas no ha pasado es el primero es un montón que por los que por los que han pasado yo no puedo ser mi defensa del doctorado en náhuatl porque no hay profesionistas en náhuatl este y pienso que es una violencia que se ejerce hasta hacia este tipo de personas una violencia pues estructural otra vez que viene desde arriba y que otra vez se ve como algo de atraso algo que no se pueda y en realidad por ejemplo si vamos con los mayas híjole yo conozco a muchos colegas mayas que tienen doctorado que tienen maestría que si lo podrían hacer y además maya ahorita es el tercer el segundo el segundo idioma que más se habla cerquita al millón por supuesto que eso podía conocer y podía aportar a los nuevos conocimientos en la lengua maya desde ahí se puede generar pero sigue habiendo una violencia ese derecho por ejemplo ya lo tenemos tenemos un derecho que dice que nosotros podemos expresar aquí podríamos estar hablando solamente en lengua náhuatl en la radio en la televisión en la defensa de tesis que ya lo podemos ejercer pero a la hora de la hora pues las condiciones están pues muy escasos no los hay entonces si yo siento que las universidades tanto de Guerrero como la UAD como todos ejercen una violencia extrema de discriminación porque no hay debería de haber académicos debería de haber personas que hablan y den clases al menos a estas personas que vienen de otras comunidades pero no lo hay no hemos llegado todavía el derecho ya está pero que se ejerza todavía no se puede quién sabe hasta cuándo pero seguimos luchando en eso para que que haya cada vez más espacios donde pues cualquier estudiante pueda desarrollar su investigación en la lengua que quiera y bueno también del tema que quiera creo que sin darnos cuenta estamos llegando siempre a los mismos puntos en el derecho todo ya está nuestra nuestra legislación mexicana dicen que es de las más bonitas porque abarcamos muchos temas y si leemos todas las leyes diríamos wow este país es perfecto pero pues siempre terminamos en que una cosa es la ley y otra cosa es el ejercicio de estos derechos que ya existen y parece que caemos siempre en lo mismo se sigue hay un grupo cultural cuyo idioma predominante es el español que es el que está tomando las decisiones por todos los habitantes del país pareciera que estamos igual y ya lo comentaron en la literatura lo comenta Martín que porque hay en general todas las culturas indígenas se engloban como si fuera una sola lo indígena y por el otro lado en las academias como bien nos dice Yuyer pues sí pueden haber muchísimos hablantes pero pues si quieres entrar a la academia el único idioma permitido es el español como mínimo si quieres algo más tiene que ser inglés o cualquier otro idioma europeo o americano pareciera entonces que la respuesta está en personas como ustedes como tú Martín como tú Yuye que han podido pasar esa frontera o sea parece que hay todavía una frontera muy grande dentro de nuestro propio país y ustedes han pasado esa frontera y entonces yo creo que ahora es importante las propuestas como ustedes que están en esta línea tienen un pie en sus comunidades tienen un pie en estas prácticas porque ya tienen ustedes un conocimiento de estas prácticas que se dan en culturas con idioma español ¿cómo podríamos ustedes porque de nuestro caso yo creo los que somos monolingües españoles a nosotros yo creo que nos queda nada más aprender pero ustedes ¿qué propondrían para ir derribando estas fronteras para que más gente pueda estar ejerciendo sus derechos? Pues es la visualización de los pueblos originarios y de las lenguas maternas por derecho tenemos ello pero sin embargo tenemos que seguir poniendo el dedo en en el actuar en la búsqueda de que esos derechos se ejercen por las propias comunidades por los propios hablantes de la lengua materna para que hagan hacer valer su derecho y que bueno estos derechos que como pueblos originarios tenemos no queden en letra muerta en en varios tratados en o en la propia ley que es la constitución ¿no? vemos si revisamos las leyes como tú ya lo habías dicho Damiana de que bueno pareciera que vivimos en un paraíso ¿no? y cuando vemos la realidad de de los pueblos originarios pues hay bastante desigualdad demasiada carencia ¿no? de lo que por propio derecho nos toca y sin embargo pues tenemos que siempre estar ahí en cualquier ámbito tratar de ver dónde está la falla y tratar de solucionar yo pienso que son dos dos días la primera es también sensibilizar a la gente de las ciudades que conozcan la historia de sus pueblos porque son sus pueblos no son nuestros pueblos son sus pueblos de donde vienen pero que no lo saben el estado les ha quitado cuál es su pertinencia cuál es su raíz yo creo que si se sensibilizan y se acercan a la literatura se acercan a estas culturas de estos pueblos yo creo que van a aprender mucho lejos de perder van a aprender y van a entender muchas cosas que ahora no entienden y por eso discriminan la otra parte pienso que tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros en mi caso a mí me gusta mucho la literatura entonces yo difundo la literatura en lenguas mexicanas tengo una serie que se llama Xuxitlatoly donde llevo publicando de hace dos años tres años para acá 55 poetas en lenguas originarias todos de manera bilingüe porque a mí me gusta yo también ayudo a que se difunda también he formado a profesores que me dieron clase alguna vez o que conocí alguna vez maestros bilingües náhuatl donde yo he impartido talleres en lengua náhuatl solamente en lengua náhuatl donde hablo con los maestros incluso a veces los regaño para que sus hijos vuelvan a aprender la lengua para que hablen para que conozcan esta cultura esta riqueza que tenemos porque los maestros son los híjole la mejor arma que ha golpeado a los pueblos para quitarle la lengua el 80% de maestros bilingües de cualquier idioma mexicano sus hijos no hablan la lengua el otro 10% solamente lo entienden y bueno y el otro 10% o el 5% son los maestros que han sabido defender la lengua la cultura y les han enseñado a sus hijos que hablen y que estudien por supuesto porque la formación académica nos permite reflexionar nos permite vernos desde el otro lado del espejo y comenzar a trabajar con nuestra gente con nuestros niños por ejemplo si yo soy padre de familia mi responsabilidad es dar a conocer como que estas fronteras que nos limitan pero también empezar en mi casa a enseñar a mi hijo que hable la lengua originaria y por supuesto todas las enseñanzas que tienen que ver con el pueblo porque si yo hablo como muchos hablamos y hablamos pero no hablamos la lengua pero no enseñamos pero no hacemos eso de nada sirve que seamos los portadores como estos políticos que están en los puestos de gobierno son líderes son directores son jefes pero háblenle a sus hijos en la lengua no saben ninguna palabra y no pueden pronunciar ninguna palabra de la lengua de sus padres entonces es una vergüenza para mí entonces debemos de empezar también nosotros porque tenemos también una responsabilidad gracias gracias por tu comentario Martín Yuye tú en el área académica tienes alguna actividad dirigida a personas que hablen también mixteco de momento ahorita me he alejado de la academia estoy más en el plano laboral estoy laborando con Roberto Rico en el programa Libro Bus Virtual pero estamos haciendo ahí lo más posible de que se visibilicen las lenguas hemos pasado ya un proyecto con el Valle de Mezquital en el estado de Hidalgo y esa zona esa región del Valle de Mezquital bueno quienes están ahí son los ñañú la lengua ñañú y entonces estamos haciendo todo lo posible de que aparte del fomento a la lectura también se visibilicen los pueblos ñañús y escritores artistas que sean de la lengua ñañú estén presentes y se haga visible todo el trabajo que se está haciendo todas sus escrituras sus cantos sus poemas pues estamos haciendo también para que poniendo el granito de arena para que todo se haga visible de parte de los ñañú también estuve ahí en una parte con Sofía con salas de lectura en el cual ya se está abriendo un catálogo para en lenguas originarias para las salas de lectura también oiga esta información es valiosísima es oro puro yo les pediría no sé si sea mucho mucho pedir que esto que ahorita están haciendo si lo pueden repetir pero que lo digan en su idioma por si ahorita alguien también nos escucha que esté que sea bilingüe o que sea monolingüe de sus idiomas que les escuche y que sepan qué pueden hacer no sé en dónde pueden consultar esta información que tú haces Martín no sé si de lo que tú has recolectado que sepan qué es lo que se está haciendo con los idiomas no sé si lo quisieran comentar en sus idiomas maternos Martín en su idiomas no sé si de lo que se han hecho 24 preguntas contemporáneas en lengua náhuatl y la red Bueno, decía que yo creo que ya hay muchas facilidades de acceder a esta información. Yo les comentaba a la gente que Xochitlatoly es una serie digital de la revista Círculo de Poesía, donde cualquier persona que ni siquiera que hable una lengua o que lo hable, se pueda acercar y pueda conocer a más de 50 escritores en cerca de 30 lenguas distintas mexicanas, que yo los he reunido en esa serie digital. Tengo este libro que se llama Xochitlatoly, Poesía Contemporánea en Lenguas Ordinarias de México. Se puede comprar en La Gandhi, en cualquier librería grande o con los de Círculo de Poesía, y ese libro reunía 32 poetas, 16 lenguas distintas. Tengo este otro libro que se llama Flor de Siete Pétalos, donde reúno a siete poetas mujeres en siete lenguas distintas, que lo acabo de subir en PDF a la red, lo pueden bajar, pero también lo pueden comprar si gustan, y es un libro maravilloso. Acabo de hacer en septiembre pasado, el 30 de septiembre del 29, otro libro que se llama Xochitlín Cuícatl, 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl, que lo publicó la Universidad de las Américas Puebla, donde lo pueden bajar en PDF, pero también lo pueden comprar de manera física. O sea, ya no hay mucho que digamos pretextos para conseguir estas literaturas, y más si es esta cápsula de seis lecturas, ojalá se puedan acercar, y ojalá los puedan leer y compartir con los lectores que gustan de los libros. Pues muchas, muchas gracias por estar comentando toda esta información. Me parece, por lo que hemos comentado acá, que es imprescindible el ejercicio de los derechos en todos los habitantes de nuestro país, y eso incluye a todas las comunidades y todos los idiomas que se hablan, y también creo que es importante que más personas tengan acceso a la ciencia, a la literatura, al arte en general, en sus propios idiomas. Y no sé si quisieran finalizar comentando algo, lo pueden decir. A mí yo preferiría, como lo quieran comentar, ustedes, ustedes, ustedes tienen la palabra. Bueno, muchas gracias a República de Lectores por habernos invitado. Y bueno, muchas gracias por hacer visible esto de la lengua materna, el domingo pasado, 21 de febrero, fue en el Día Internacional. Y bueno, solamente que se respete, que no haya racismo, clasismo, en cuanto a quienes son hablantes de la lengua materna. Sí, pues gracias por el espacio, y yo solamente hago la invitación de que se puedan acercar a las literaturas en lenguas mexicanas, ojalá se puedan acercar, conocerlos, y también que ojalá puedan visitar las comunidades, y que también cuando vean una persona hablando un idioma, pues ojalá que no lo hagan de menos, al contrario, invítenle, platicen. Creo que la mejor convivencia es el diálogo, y el diálogo también es un puente para llegar al otro, y para conocer al otro. Yo creo que si hacemos eso, hacemos más grande nuestro país, hacemos más grande al ser humano, y ojalá pues podamos convivir sin vernos distintos, sin pintarnos distintos. Yo confío mucho en eso, yo creo que sí, nosotros tenemos que seguir con el cambio, ya identificamos todos los problemas, y en nosotros también está la solución, entonces necesitamos paz, en este país necesitamos paz, necesitamos comprendernos a todos, y reconocer nuestras diferencias, y aún así poder decir que somos una gran, gran, gran nación, con muchos idiomas, muchas culturas, y que todos somos México. Muchísimas gracias por esta entrevista, por sus palabras, y pues yo les deseo que puedan continuar con todos estos proyectos que tienen, porque sin duda, gran parte de los cambios, tiene que salir de las personas de sus propias comunidades, ya basta que las personas monolingües españolas digan qué es lo que se tiene que hacer, eso creo que ya tiene que cambiar. Muchas, muchas gracias, y pues seguimos en el programa. Adiós.